hola que tal soy xavi y esto es fase 100 y estamos una semana más en las noticias atención porque ya tenemos el tráiler de la guardia de las estrellas 2019 y se ve muy espectacular y también tenemos los finalistas de la lec todo esto y más nos lo cuenta doctor omega pues si ya se ha filtrado el trailer en una web china o sea que lo traemos lo vemos en silencio y luego lo comentamos y 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 After all, I wonder How you feel by this madness Bueno, ¿qué os ha parecido? Tú, Xavi, ¿qué opinas? Me ha gustado mucho, la verdad Yo creo que está muy bien hecho La historia es la que ya hemos visto la semana pasada Nico es la guardiona buena Sharia y Rakan lo eran Pero quedan corruptos por culpa de Zoe Que es la mala, la mala malísima El momento este que Sharia se tira encima de Rakan Y se pudre un poco por el camino Y Rakan dice, pues voy contigo, que es mi amor A mí me parece increíble Luego habrá que ver el evento como es Pero al menos el tráiler yo lo veo bastante currado Y habrá que ver cómo acaba Le añade al lore campeones, le añade historias Que parecen interesantes Y esta parte final, esta última escena antes de que se repita el vídeo Que Nico se convierte en, no sé en qué No sé si se está convirtiendo en camaleón porque es lo que es ella O en algo raro, ojo, le da un toque Que vete a saber qué hacen Así que oye, yo estoy ya con ganas De que sea miércoles y que tengamos el evento aquí Para empezar a toquetearlo Vamos a repasar las skins que encajan con este evento Pues sí, primero recordaremos la de Nico Más que nada porque antes era así Y Riot lo ha actualizado mucho mejor ahora Los colores, los contrastes y todo Es una chorrada Pero Splash Art para mí estaba mal hecho Y está mucho mejor ahora El in-game sigue igual O sea, eso no ha cambiado Con la rana esta Que podríamos decir, Xavi, que es una rana mono subnormal Podría ser Podría ser, podría ser Luego, pues como siempre, en todos los eventos y tal Pues una skin de prestigio Ha tocado Nico Que es parecida a la de antes Pero dorada Como pasa con todas las skins de prestigio Básicamente el movimiento es el mismo La rana ahora también es dorada Es prestigio rana subnormal Rana mono dorada subnormal Luego, nuestra parejita ya favorita La parejita del dos Xaya y Rakan Convertidos en malos por culpa de Zoe Vamos a verlas ya seguidas un poco Primero a Xaya Que se convierte en oscura, en chunga En mala persona por culpa de Zoe Lo que habíamos visto antes Y Rakan que es un poco al revés Él quería ser bueno Pero bueno, si tu querida se convierte ¿Qué haces tú? Pues tú la sigues Y ya al barranco del infierno Pues para allá que vas Y aquí, pues por último, la culpa hable de todo El acompañante es un pulpo Es un pulpo para odios Pulpo para odios un poco, ¿no? Podría ser Bueno, sí, sí Tiene pinta, tiene pinta Taco Char ¿Por qué no? Entonces, pues bueno La última skin que sería esta Que en teoría esto Si todo va bien El miércoles aparece ya en la grieta ¿Tenemos alguna información ya Sobre el evento? No directamente El de Guardian Será sin evento prácticamente O sea, no habrá mucha cosa Pero ha dicho Riot Que los nuevos eventos Van a ser otra vez buenos Porque los últimos serán un poquito cutres Vamos a volver a recuperar Modos de juego antiguos Y las misiones serán más variadas Porque últimamente eran todas iguales Es mata minions Matan torretas Estoy muy de acuerdo Yo creo que es algo Que Riot tenía que hacer Y parece que lo está orientando Bastante bien Y comentar también Depende a qué hora estéis viendo este vídeo Que se está jugando hoy domingo La final de la LEC Entre Gamers 2 y Fanatic Partido importante Porque el que gane Pasa como primer clasificado Hacia el Mundial Pero el que pierde Este momento estará clasificado Simplemente estará en una mejor o peor posición Para intentar conseguir el campeonato del mundo Vamos a ver qué actualizaciones tenemos esta semana Para los campeones Tenemos más que la semana pasada Que solamente había dos Hay alguno más Al menos Tenemos a Aurelion Sol A Aurelion A Aurelion A Aurelion Donde explicamos las misiones de proyecto Y la mejor manera de conseguir sus premios Además Si queréis estar informados Sobre las últimas novedades De League of Legends Suscribíos al canal Dadle a like si os ha gustado Y compartidlo Ah Y poned vuestros comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego